Mi nombre es Vanessa y pues yo me siento feliz, realizada como mujer, como mamá y pues siento que estas clases que he recibido, el primer curso, el segundo curso, me han ayudado mucho, he aprendido de muchas cosas que yo no sabía y mis hijos dicen, ay mami, ¿lo pudiste hacer? Entonces le digo, hijo mira que no entiendo esto, ¿estás yendo a la escuela? Sí, fíjate, en verdad que me pregunto si estoy yendo a la escuela, ¿cómo? ¿te estoy preguntando a ti? Pues sí, me pongo yo aquí, ¿lo hice bien? Sí, ¿lo hiciste bien mami? Ay bueno, gracias hijo, me motivan a que siga, ¿me entiendes? Y entonces me siento muy feliz de aprender lo que estoy aprendiendo porque siempre me ha gustado computación y este le agradezco aquí a mis teachers que me han aguantado y pues no vine muy seguido a las clases porque me enfermé, no podía venir, pero me puse al día, ¿verdad? Y aquí estoy y espero seguir más adelante, si Dios lo permite, ¿verdad? Y seguir adelante con muchas metas que tengo para mis hijos y para mí.